David, ¿tú eres dietista o eres nutricionista? ¿La nutrición es lo mismo que la dietética? ¿La dietética es lo mismo que la nutrición? ¿O los dos son cosas diferentes y por eso la carrera de nutrición se llama nutrición humana y dietética? Pues correcto, la respuesta es que los dos conceptos, la dietética y la nutrición, son diferentes pero van ligados de la mano porque el uno sin el otro y el otro sin el uno no tiene ningún sentido, como voy a explicarte a continuación. Por lo tanto, uno cuando termina la carrera de nutrición humana, obviamente humana porque no va a ser nutrición para perros ni para caballos, nutrición humana y dietética, cuando uno termina ese estudio, se certifica, se diploma, se especializa en dos áreas importantísimas y vitales desde el punto de salud óptima, preventiva y antiinflamatoria, que si todo el mundo, si todo el mundo se pusiese de forma seria a nivel consciente a trabajar la nutrición y la dietética, todos los servicios de salud estarían mucho más desaturados y estamos ante una situación que es totalmente prevenible porque básicamente es de lo que te llevas a la boca, tanto de sólido como de líquido, tanto de lo que comes como de lo que bebes. Vamos a definir en primer lugar qué es la nutrición. La nutrición es la parte de la alimentación que se encarga de estudiar los nutrientes, es decir, la nutrición es lo que comes. Comes alimentos o comes productos, comes alimentos o comes ultraprocesados, comes alimentos o comes comestibles. Es aquello que hace referencia a todo lo que te nutre. Importante definir y diferenciar. Habrá cosas que te nutran y habrá cosas que no te nutran e incluso que te desnutran, como vas a descubrir en siguientes vídeos en el canal. Por eso lo que es importante de un alimento, primeramente comer alimentos, que es lo que el cuerpo reconoce desde tu tracto digestivo, que empieza por la boca hasta que termina por allá abajo, lo que identifica tu cuerpo como natural para asimilar nutrientes, son los alimentos. No son ni los ultraprocesados, ni los comestibles, ni ningún tipo de procesado, ¿ok? Importante, la nutrición tiene que ver con qué comes y lo que comemos tiene que tener una alta densidad nutricional, no densidad calórica, que es diferente. Densidad calórica es un alimento o algo que tú te metes a la boca, te comes y solamente te aporta calorías y te aporta muy baja densidad nutricional, muy poquitos nutrientes. Incluso puede ser que haya antinutrientes en ciertos alimentos, pero bueno, en ciertos alimentos no, serían más comestibles, pero sí alimentos como vegetales. Pero sí que es cierto que hay ciertas cosas que te estás llevando a la boca y que tienen antinutrientes que no solamente no te nutren, sino que te desnutren. Por eso es importante saber, y te voy a descubrir en este canal, para que aprendas y lo puedes aplicar en tu día a día, para que puedas vivir más y puedas vivir mejor. Importante, aportar alimentos que tengan calorías, sí, ok, que tengan calorías, pero que tengan una alta, ¿qué? Densidad nutricional. ¿Y qué son los nutrientes? Los nutrientes, básicamente, se difieren en macronutrientes y micronutrientes. Macronutrición y micronutrición. Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, las grasas. Y, en ese sentido, también vas a descubrir en este canal cuál es la mejor dieta o alimentación o nutrición, mejor dicho, nutrición, mejor dicho, en cuanto a este paquete de macronutrientes, ¿ok? Y luego tenemos lo que es nutrición importante de verdad, que son los micronutrientes o microelementos, que serían vitaminas, minerales, oligoelementos y, algo muy importante como son, los fitonutrientes, que también vas a descubrir en este canal. Por lo tanto, tenemos que la nutrición es qué, cómo, ¿ok? Cómo alimentos con alta densidad nutricional. ¿Para qué? Para tener energía y no solamente para tener energía, sino para estar bien nutrido y desarrollar todas las funciones a nivel metabólico de la mejor forma posible, a nivel óptico. Y ahora tenemos la segunda parte de la nutrición. La segunda parte de la nutrición que es la dietética. ¿Qué es la dietética? La dietética es la parte que se encarga de organizar, de estructurar, de el cómo lo voy a comer, del cocinado. Es decir, se encarga de todo aquello que no son lo que comemos, sino que es la estructura, la organización. Como una vez al día, como dos veces al día, hago ayuno, hago desayuno a tal hora. Es decir, es aquello que va también en función de la sensación de hambre que tengo, en función del estilo de vida que tengo, en función de la meta que tengo. Si tengo una meta por trabajar, pero la meta sería tener simplemente un estilo de vida en el cual tengas una composición corporal magnífica, donde tengas más masa muscular y menos grasa corporal y tengas una salud óptima, preventiva y antiinflamatoria que te dé energía, vitalidad y longevidad, ¿ok? Entonces tenemos una parte de la nutrición, que es qué como y la dietética es cómo lo organizo, cuántas veces como, qué tipo de ayuno hago, etcétera, etcétera, ¿ok? Muchas veces escuchamos la dieta tal, ¿no? O la dieta keto, o la dieta adkins, o la dieta de limón, o la dieta del melocotón, o la dieta de la pera, o la dieta de los churros con chocolate, lo que sea, lo que sea. Escuchamos el término dieta. Dieta simplemente significa régimen. Y régimen, un régimen, no un régimen hitleriano ni de franco, sino un régimen es una forma de vivir, un estilo de vida, un lifestyle. Un lifestyle, un estilo de vida, lifestyle, como dicen los americanos, ¿no? Entonces el tema es que dieta se ha asociado a obligación y no tiene nada que ver. Simplemente es un régimen de vida, un estilo de vida, un lifestyle que a mí me va fantásticamente bien. Número uno, porque me siento feliz con lo que estoy haciendo. Y número dos, porque tengo salud con lo que estoy haciendo. Y número tres, porque me siento vital y tengo el físico que quiero. ¿Ok? Que eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos dieta, tiene que ir a la cabeza ya el término régimen. Estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida. Y ni una es mejor, ni una es peor, sino que tienes que adaptar las diferentes herramientas y es normal que a veces tengas un pitote liado en la cabeza porque escuchas recomendaciones de uno, recomendaciones del otro. Esto sí, esto no. La dieta esta sí. Ahora has ayuno, ahora desayuno, ahora no sé quiénes o cuántos, pero lo importante es que lo apliques, que cojas todas las herramientas, intentes aplicarlas lo mejor que puedas para tener una salud a nivel mental, una salud a nivel física y una salud a nivel de energía y vitalidad. Espero que la información expuesta haya sido de ayuda para ti. Voy a seguir colgando muchos vídeos, así que comparte este vídeo si te parece interesante con otras personas para poder hacer crecer este canal y ponerte a disposición un montón de herramientas y de información para ayudarte a vivir más y a vivir mejor. Nos vemos en el siguiente. Chao.